¡Vamos a trabajar con este perrito, con Chot, este labrador de Andreu Morera! Y lo que vamos a hacer es un trail combinando, o sea, con cambios de superficie, cambios de terreno A ver qué hace el perro, tenemos el artículo de olor por aquí, yo no sé exactamente dónde está Hará su casting para encontrar el... aquí está, esto, creo que es esto Hará su casting para encontrar el inicio Y el trail va un poco, va por aquí creo Es que se lo han organizado entre ellos, un poquito a campo a través, hasta los palos que tienen forma de V Y hacia aquellos árboles que hay allí El figurante ha estado bastante rato por aquí paseando, ha hecho un trail con su perro también Entonces hay olor de él O sea que el primer componente ya será encontrar el inicio Es importantísimo, esta vuelta es muy importante y no me cansaré nunca de repetirlo El casting, es decir, esta vuelta en la que al perro le permitimos o leer las cosas y hacer sus pipis Además este perro es un macho que no está castrado y necesita hacerlo Esta vuelta es importantísima porque es en la que el perro está empezando a recabar información Como hemos estado aquí, hay varios trails de esta persona, del figurante El perro tiene que encontrar el más fresco Entonces no es banal esta vuelta y hay que estar mirando al perro Hay que estar atento a lo que hace el perro porque igual ya nos está empezando a dar información Y toda la información es valiosa Recordar que en man-trailing es buscar información No es tanto en man-trailing encontrar la persona sino buscar información para poderla transmitir a tu responsable de operativo Fijaros que Andreu le deja un poquito de correa La correa está relajada, está haciendo la vuelta Este perro conoce muy bien su rutina porque la tiene muy implementada Entonces, las hierbas de estas, es que los machos estos son terribles Entonces el perro pues acepta claramente hacer la vuelta Andreu está haciendo una vuelta muy chula ¿Veis? De hecho el coche del figurante que es José Luis de Toledo Es este coche rojo y bueno este coche de Toledo Y es decir que estamos muy cerquita de donde tiene el coche él Déjale oler, déjale Andreu si es necesario ¿Sabes qué pasa? Que si no le dejamos oler Ay, ahora viene la cachorrita Dejadle saludar o si no los apartáis ¿Vale? Porque está haciendo su vuelta de su casting Gracias Roberto Vale, a ver, se recoloca, se recompone el perro y a trabajar Vale, quizás te ha faltado un poco acabar la vuelta por el otro lado Andreu Pero bueno, tú mismo, no pasa nada Estamos haciendo un ejercicio Solo te lo digo para que lo tengas en cuenta para el futuro ¿Vale? Es importante ser consciente de las cosas No pasa nada, es un ejercicio, está todo más o menos controlado Vale, vale, sí, sí Vale, pues venga, vamos a vestir al perro y a ver qué hace Fijaros que el perro también esta posición la tiene absolutamente positivizada Está a gusto con esta posición Recordad que como aquí no hemos motivado al perro Es importante que la motivación también la transmita un poco el guía ¿Vale? Hablándole que vamos a hacer donde está Véis que los labradores son fantásticos, siempre están moviendo la colita Entonces, pues es importante eso, que le hablemos nosotros No solamente el perro tiene que estar motivado por toda la rutina Que sí Sino también por nuestra voz, por nuestro cuerpo ¿Veis? Caricias, digamos, somos un binomio, vamos a trabajar juntos El artículo no lleva bolsa en este caso Porque no es necesario, porque además si ahora lo toca su guía Pues evidentemente el perro sabe que no tiene que ir a buscar a su guía Entonces no es un gran problema En un servicio real, por supuesto, sí que hay que recogerlo con bolsa No más faltaría Entonces, nada, pues aquí estamos preparándose Le hemos dado a oler una vez Y le damos a oler otra vez El guía se guarda el artículo Y fijaros Vale, el trail da hacia la derecha Pero nosotros dejamos trabajar al perro No intervenimos, no influimos en el perro Tenemos una regla de tres Que decimos que si el perro se para a oler algo Que sabemos con certeza que no es del trail Le decimos, esperamos unos tres segundos Y hacemos una corrección verbal ¿Vale? Entonces, vale Veis como el perro ya ha tomado la dirección correcta Y se va metiendo No sé si voy a seguirlo mucho rato Porque es que meterme por allí y grabar es como imposible Sí, sí, este perro va como un loco Bueno, vale Ha cruzado el asfalto, digamos Que es como un poco una barrera para él Yo no sé si voy a poder grabar esto Es que me ha pedido que lo grabé Pero yo es que me voy a matar O me mato o grabo No creo que tenga dos opciones Más Dios mío Ah, mira, aquí hay un camino Mira, que paso por delante Madre mía Qué verosidad lleva el perro, ¿eh? Vale, estos son los palos de nube, que os he dicho El figurante ha pasado por debajo ¿Veis como el perro vuelve a estar en trael allí? Ha salido... Bueno, en trael En trael está todo el rato, pero... Uy, madre mía Digamos que a veces se ciñe más a las pisadas A la zona donde ha pisado el guía Ahí el figurante Y a veces no Hasta los árboles Además, con una seguridad Espectacular Yo me voy a matar Desde que ahora se ha dirigido una bajada ¿Le ha visto ya? ¿Le ha encontrado? Sí, sí, sí Es que no veo nada, tú El pobre El pobre Andreu me ha pedido que lo grabe Y ahora, evidentemente, cuando hemos encontrado Hacemos una intensity A ver, aquí están He grabado lo que he podido y cómo he podido, Andreu Porque ibais volando abajo ¡Ole! Súper Este perro es espectacular Trabaja espectacular ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! No hay nada con el trabajo constante Y metódico para crear perros con esta pasión ¡Qué guay! Muy bien Muy bien Muy bien